A la bajar, a la bajar fácil. Tapa con beso, ¿verdad? Tapa con beso, es un rinuturcín. Está mi cuñada. Mira, yo casi no lo tengo que agachar. Este es hermano mío. No es su padre. ¿No vas a disparar? Para pegar yo que pago, ¿eh? Pero no son sus padres, es mi hermano y mi cuñada que no nos olvidó. Y estos son los tres. Fieras, vaya eres. ¿Ah? Te acabo de quitar el otro. Y este es el monillo. Ah, sí. Este es el monillo. Este es todo para arriba, ¿verdad? Oye, si queréis... Un pollón. Hombre, si queréis... Panorámica. Si queréis unas buenas vistas, hay que molestarse un poquillo. Un pollón. Te ha dado el vídeo también. Te lo dató. Te lo dató. El vídeo era mi suegro, el hombre. Mi suegro con el vídeo también tenía... Además se gastaba una cantidad de cuartos con tantas cámaras y mesas y... ¿Sabes qué tengo yo? Una cámara, eh, José María, en mi casa todavía. Una Betamovil. ¿Betamovil? Sí. La tengo, una Betamovil. ¿Qué chaval, fotos en Betas? VHS. Una cámara de vídeo que primero que sacó Sony. La primera portátil que sacó. Te venía la cinta, estaba la caja, se la pone el hombro. Así. Te ponía la... Y la tengo todavía en casa. Tengo la Panasonic en la MC20. O sea que... Era con maleta. Me gusta casi, casi. La Betamovil es que era todo... Era la primera que se era autónoma ahí. ¿A qué? Yo te digo, ya pasó la cinta con pasta. Ya si salga, ya te salí fuera. ¿Es que sí? Pero va a quedar frío ahora. Sí, me voy a quedar helado. Coño, ya verás tú. Así tengo suerte y no voy el lunes a trabajar. Ya estamos. Vamos a ver qué suerte tienes. Ya estamos. Hombre, estar enfermo a mí no... Es que hay que producir. Ya estamos.